Vale, hola, tenía muchísimas ganas de que llegara este momento, llevo meses esperándolo, por fin ha llegado. Voy a ir al pase de prensa de Jurassic World el día 11 de junio y se me salga del hype por las orejas. Llevaba muchísimo tiempo esperándolo, era una de mis preferidas del año y la voy a ver. Y además en 3D, no sé qué más deciros. Quería que lo supierais, por eso he hecho esta tontería, porque quería compartir mi alegría con vosotros. Espero que por lo menos haya podido transmitiros un poquito de alegría y no puedo más. Estoy que es algo de contenta, no sé si podréis entenderlo, pero eso, mucho hype. Mi intención es subir un vídeo el mismo día 11, el día del pase, aunque sea cortito, porque no sé si me dará mucho tiempo a explayarme, pero quiero que tengáis vídeo ese mismo día, ya que se estrenará el día siguiente y mucha gente ya tiene las entradas, así que... ¡Lucura! Que sí, que tengo muchas ganas de verla y que se me va a hacer muy larga la semana. ¡Nos vemos! ¡Un besito! ¡Chao! Salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta.